3. Se acaba de presentar el proyecto de decisión del magistrado sustanciador de la JEP sobre el caso de Jesús Santrich. En la JEP, los nombres de los magistrados sustanciadores de cada caso se mantienen en reserva por razones de seguridad. Tampoco se conoce el sentido del informe ni hay un término para que se tome la decisión. El informe fue presentado ante la sección de revisión de la JEP. La propuesta del magistrado será votada en los próximos días por los cinco magistrados de esa sala. Casualmente, el próximo martes se cumple un año de detención de Jesús Santrich. Si la JEP niega la extradición, termina todo y Santrich queda en libertad. Si la aprueba, el asunto pasa a la Corte Suprema de Justicia para el aval final, antes de enviarla al presidente de la República para su ejecución.